En lo que va de año, la provincia de Holguín registra una tasa de mortalidad infantil de 5.72 fallecidos por cada mil nacidos vivos, una de las más bajas del país, y en los municipios de Antilla, Urbano Noris, Cueto y Frampaís no ocurrieron muertes de infantes. Lo anterior se informó en la reunión del Consejo Provincial del Poder Popular, presidida por el gobernador Manuel Hernández Aguilera, con la presencia del miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido, Joel Keipo Ruiz, donde se evaluó que existen condiciones para obtener mejores resultados en este indicador del programa materno infantil. En el periodo se acumulan 3.973 nacidos vivos, 865 menos que en igual etapa del año anterior, y el bajo peso al nacer, una de las causas de la mortalidad, supera la media nacional con un índice de 8.39. La mortalidad materna se comporta de manera favorable, aunque el propósito es que no ocurra ninguna, como se analizó en la reunión de trabajo. Otro tema que debatieron los presidentes, vicepresidentes e intendentes, fue el comportamiento de la ejecución del presupuesto al cierre de julio, que de manera general no marcha mal en la provincia, pero hay municipios que deterioran este indicador, como Vanes, Urbano Noris, Cueto y Mayarí. También el Consejo Provincial del Poder Popular evaluó el comportamiento de los rubros exportables y la sustitución de importaciones, sobre todo en la producción de alimentos, para suplir en cada territorio los de la canasta familiar normada y la leche, que ya cuatro municipios se autoabastecen. Al cierre de la reunión, el gobernador de la provincia enfatizó en obtener resultados en los temas analizados en el orden del día, y por otra parte llamó a garantizar todos los aseguramientos para las actividades previstas en lo que resta de la etapa de verano. Fue un reporte de Nelson Rodríguez y Luis Enrique Díaz, en primer plano.